Pienso en ti Interminablemente en ti Quiero ser una respuesta para ti Pienso en ti Creo en ti Inagotablemente en ti Como tú Que confías en mi saber Creo en ti Solo en ti Y despertar a tu lado Y cada amanecer Hacer rodar mis labios Sobre tu piel Creo en ti Estoy en ti Desesperadamente en ti Y ya está Hacer rodar mis labios Sobre tu piel Creo en ti Creo en ti Creo en ti Solo en ti Eso en ti